Por ejemplo, el COVID, vosotros hubo algún punto, porque yo por ejemplo, respecto del COVID, he ido cambiando como de opinión muchas veces a lo largo de toda la pandemia, creo que como todo el mundo, en plan de, ¿qué está pasando? Quiero cinco vacunas, ahora no quiero ninguna, ahora tal, ahora no sé qué. ¿Creéis que se hizo en un laboratorio en China? Es que yo esto, para mí fue absolutamente, yo dije sí, claro. Yo me lo he llegado a creer también. Yo también, yo me lo he llegado a creer. Pero es que a ver, que también nos dijeron que venía de un murciélago. La sopa del murciélago, yo prefiero, sí, ¿sabes? Como que la sopa del murciélago, eso, tiene más. Eso caló, eso caló. Eso caló, sí, sí, sí. Eso caló. No sé, tú, Andrea, ¿qué te pasa a ti con el COVID? Yo que estaba, o sea, yo fui una payasa al principio, porque ya a mí me pilló cuando estaba la cosa un poco como de mascarilla, ¿no? Pero digo, antes de que nos confinaran y todo, yo hice un viaje y en ese avión había como cinco personas con mascarilla. Y yo dije, vaya gente más tonta con mascarilla. Y eso, a los diez días me tenía que volver de ese lugar en el avión con la mascarilla así. En donde soy idiota, tío. Híper ventilando, claro, claro. Completamente. O sea, yo al principio, bueno, y al principio no entendía porque me ponía como guantes, me ponía todo, ¿sabes? Y iba como, ¿sabes? Y es como, vale, los guantes no es necesario todo el rato porque vas tocando y tal. Porque al principio, yo recuerdo, ¿no recibíais audios en vuestros grupos de familia o tal con supuestos médicos que contaban cosas? Sí, es verdad. Es increíble. Yo recuerdo una de mi familia que decía, no, esto no hay que preocuparse, esto es solo con el contacto de la mano. Tú con la mano te das y eso es el COVID. Pero hablando, no. Y yo, pues ya está. Si lo ha dicho una doctora, ya está. En vuestro grupo de familia o en algo había alguna de estas locas. Lo que pasaba es que era la misma persona en la familia, el típico tío o la típica tía que está un poco, sí, un poquito así. Entonces, tendía a tener este tipo de información y, claro, ya te mostraba un poco escéptico porque ya sabías que el Tito Antonio, pues, no la toca mucho, ¿sabes? Bueno, además que el Tito Antonio, cuando no ha tenido el COVID, ha tenido Afganistán y cuando no ha tenido Afganistán ha tenido el volcán Cumbre Vieja, efectivamente. Por ahí.